Mi felicidad del dinero no compró, pues al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes. Ya pasaron los cinco minutos. Sí, cómo huele el tiempo. Más bien cómo huele. No. Dame otra oportunidad, filito. Déjame agarrar. No, 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 hasta que se bañe. No, que me dejes agarrar fuerzas para bañarme otro día. ¿No quieres que te haga caso? Es que me pides un precio muy alto. El mismo que me ofreciste de puro bocón. ¡Andere! No, 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 por favor, no, 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 al patio, no. Dije que me cumples o me cumples. Pues que yo nomás me baño el 29 de febrero. No, pues ahora te va a pasar. Sí, cuando cae el martes. Ay, 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 ay. Ándele, ándele. Filito. ¡Pérese, hombre! ¡Pérese! ¡Ándele, ándele! ¡Ay! Toma. ¿Para qué? Pa' que te lo comas, tarugo. Ay, luego voy a estar erotando burbujas. Pa' que te enjabones, sonso. Ah, pues si aquí no hay regadera. Ahorita te la voy a enchufar. ¿Qué? Ah, hombre. ¡Agarrele, agarrele, agarrele, agarrele! ¡Agármelo, agármelo, agármelo! A ver, a ver, a ver. No, no, ay, quédese. Ay, quédese. ¿Por qué me voy a hacer? Espera. Ay, viene ahorita el agua, ay, viene ahorita. No, 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 al agua no. No, al agua no. Espérese, por favor. ¿Cómo no? No, no, agüítalo, agüítalo. No, 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 el agua no. Ándale, cómelo. Para que aprendas a cerrar la boca. Ándale, échame, échame, por favor, el zacate. No, el zacate, no, hombre. No, no, para que aprenda a cerrar la boca. Ya vio lo que le pasó. ¿Eh? ¡Ah! Está chorreando el agua atrás, hombre. Y para que no ande prometiendo lo que no ha descubrido y a ver lo que le pasó con Chonita. Se va a enfermar. ¡El jabotón! ¡Me vas a matar, Lilo! ¡Me va a dar una permonía, hombre! ¡Tállese bien las alas, ándele! Las alas, sí. Ándele, mire nomás, ándele. Ahora se me enjabona. ¿Qué? ¡Que se me enjabone! No, 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 que te jabones, no que te enojes, hijo. ¡Ay, qué chupes! Las orejas. Ahorita te voy a quitar. Los dedos quedan más sucios, te amo. Mira nomás, mira las cosas que está. Mira nomás, te voy a quitar todo, todo a mangueras. Ándale, lomo, mira. Yo de mi cuenta te dejaba dos días seguiditos. ¿Dos días seguiditos? Sí, dos días seguiditos, pero en una tina de agua con cloro, para que se te caigan todas las costrotas, hijo. No, hombre, ¿por qué la tienda se está incontraído? No, 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 no es que te quiera matar, hijo. Es impresionante. Y luego viene, y luego viene lo del chupe, chupe. No, 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 no. Cómo no, cómo no. ¿Saben qué, vecina? No, 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 no. Les digo. ¿Qué? 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 Dice que va a cambiar porque está enamorado de mí. No, no, no. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Qué? Ah, cómo no. Yo me voy a convertir en un viejo bien limpio, bien elegante, bien caballero, bien trabajador. Y puede que así hasta me casi tomé. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer cuando me aviente al agua contigo? ¡Gracias!